La Plataforma de Periodismo en el Exilio Nicaragua Nicaragua Actual, a través de un comunicado, reportó que tras varias denuncias por derecho de autor del medio oficialista Canal 4 a sus videos e imágenes que son de dominio público, YouTube cerró su canal en esa plataforma. Nicaragua Actual asegura que esto es parte de la censura y el bloqueo a la información por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a los medios independientes. Nicaragua Actual dijo que seguirán informando en redes sociales y en la página web de esa plataforma y avisarán la creación de un nuevo canal en la plataforma de YouTube. Este miércoles, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dio a conocer que hasta el martes 5 de mayo mantienen un registro de 86 nicaragüenses, presas y presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Del encarcelamiento de 86 opositores, 17 son excarcelados políticos que fueron apresados por segunda ocasión en operativos en la Policía Nacional. Según la opositora Alianza Cívica, en las últimas 5 semanas, 92 personas han sido detenidas de forma arbitraria. Además, demandan que se garantice a las presas y presos políticos el abastecimiento de agua, alcohol, jabón, acceso a medicinas y atención médica. Darío Noticias Coronavirus, emergencia mundial En caso de fiebre, tos y dificultad para respirar, reporta tu caso al centro médico más cercano. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Un mensaje de Radio Darío Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros. El Ministerio de Salud mandó una circular a los centros de salud y hospitales públicos y privados, orientando que se clasifique a los pacientes con cuadros respiratorios. Señala la circular que cada unidad destine un espacio para el ingreso de los pacientes sospechosos de COVID-19 que están a la espera del resultado de la prueba. En este documento señala que todo paciente que se sospeche de COVID-19 debe suministrársele una mascarilla descartable y una vez que se identifique un caso sospechoso, el personal que realiza la clasificación deberá informar al director del establecimiento y este a su vez al director del SILAIS, odiento el MinSA. Por otra parte, un nicaragüense reportado el sábado pasado como caso positivo de COVID-19 en Costa Rica confirmó que viajó a ese país de Semanagua, presentando los síntomas de la enfermedad, por lo que se considera que su caso es importado y que el contagio se dio en Nicaragua. El nicaragüense ofreció su testimonio a Noticias Repretel de Costa Rica donde comentó que efectivamente a finales de abril cruzó la frontera de manera irregular, llegó a la zona de San Carlos y cruzó la frontera por un punto ciego. Al otro lado, un coyote costarricense lo esperaba en una camioneta y viajó acostado en un cajón. El nicaragüense viajó con su esposa y dos hermanos. Sobre el estado de estos, dijo que están fuera de peligro, ya les hicieron la prueba, dieron negativo y los pusieron en cuarentena. Darío Noticias Coronavirus, emergencia mundial Al tu ser ostombrar, protege tu nariz y tu boca flexionando tu codo Prevenir coronavirus es tarea de todos Un mensaje de Radio Darío Darío Noticias Gracias por seguir con nosotros en este resumen de noticias. A través de las redes sociales, la opositora Unidad Nacional, Azul y Blanco, emprendió una campaña con el hashtag SOS Chinandega y Quédate en Casa. En las redes sociales de la Unidad Nacional, alegan que reportes ciudadanos y de medios de comunicación independientes reportan un aumento de posibles personas fallecidas por COVID-19 en Chinandega. La Unidad Nacional, a través de su campaña expresa, hacemos un llamado de urgencia a la comunidad chinandegana a tomar las medidas preventivas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. En la última semana, al menos una comerciante, un taxista y un juez murieron en Chinandega. Ninguno tuvo honras de fúnebres. Los decesos tienen en común que respiraron por última vez en el Hospital General España de esa ciudad, de donde salieron directamente hacia el cementerio. Por último, a través de un video, el ex lanzador de Ligas Mayores, Denis Martínez, anunció una campaña de recaudación de 50 mil dólares para comprar equipos de protección para el personal de salud en Nicaragua. En alianza con la Asociación Médica Nicaragüense y con el apoyo de la Organización Abuelas Nicaragüenses, el lanzador del Juego Perfecto anunció que pretenden recaudar fondos para adquirir equipos de protección para los médicos, quienes son los que están en primera línea en la batalla contra el COVID-19. Darío Noticias De esta forma llegamos al final de nuestro resumen de noticias de hoy miércoles 6 de mayo del año 2020. Les invitamos para que nos acompañen mañana y se informen a través de nuestro sitio en la web en www.radiodarío8913.com Se despide de ustedes, Francisco Torres Tapia. Hasta mañana. ¡Gracias!